El debate mediático que está absolutamente desnivelado en favor de las tesis conservadoras nada tiene que ver con la realidad sociológica de nuestro país. Uno cuando enciende la pantalla del televisor y ve algunas tertulias dice ¿dónde están los tertulianos progresistas? ¿Dónde están las aproximaciones y las perspectivas progresistas a determinados debates? ¿Cómo es posible que el debate sobre la ley de vivienda para algunos medios de comunicación solamente haya sido la ocupación? Son debates interesados que tratan de generar y provocar miedo entre la ciudadanía, de desinformar, de crear bulos, mentiras, que al final solamente tienen un único responsable y es quien está en el Falcon, quien hace todo lo que está en su mano por quedarse en el poder y quien es frío, calculador y que lo único que quiere es sobrevivir a cualquier costa. Y eso es lo que están haciendo y caricaturizando y deshumanizándome a lo largo de estos últimos años.